Déjame escribir una matriz A de 2 x 2. Sus elementos serán ABCD. En videos previos hemos aprendido cómo encontrar la inversa de la matriz A. La fórmula que aprendimos nos dice que la inversa de la matriz A será igual a 1 entre el determinante de la matriz A por lo que se conoce como la adjunta de nuestra matriz A. La matriz adjunta se obtiene cambiando de lugar la A y la D, y poniendo el negativo de b y c. Esta fórmula sirve para matrices de 2 x 2, cuando tenemos una matriz de 3 x 3 es un poco más complicado, pero déjame poner –b y –c. Otra forma de pensarlo es que 1 entre el determinante de una matriz de 2 x 2 será AD –BC, y eso multiplicado por la matriz adjunta de A, que sólo es una palabra elegante para esta matriz, sólo es la matriz D –b –c A. Todo esto es un repaso. Si no lo fue para ti, te encargo que lo revises en otras secciones de Khan Academy. Lo que nos preguntaremos en este video será si existe una situación en donde la matriz A sea no invertible. Pausa el video e intenta pensar en un escenario o en un conjunto general de escenarios en donde la matriz no sea invertible. Bueno, una forma de pensar en una matriz no invertible es que, de alguna forma, no podamos realizar este cálculo. Ahora, observa, sin importar cuál sea el valor de A, B, C y D, siempre podemos encontrar la matriz adjunta. Pero, ¿cuál es la situación en donde no seamos capaces de calcular 1 entre el determinante? Bueno, será la situación en donde el determinante de nuestra matriz A sea igual a 0? O lo puedo escribir así, el determinante de nuestra matriz A sea igual a 0. En esta situación, observa, no podemos obtener 1 entre el determinante porque obtendríamos algo indefinido. Por lo tanto, podemos decir que A es no invertible. Si y sólo si, voy a poner una flecha con dos puntas si y sólo si el determinante de nuestra matriz es igual a 0, porque cuando el determinante es igual a 0, tendríamos que dividir entre 0 cuando buscamos a la inversa. Ahora, exploremos un poco cómo se ve esta situación. Si nuestro determinante es 0, entonces esa expresión debe de ser igual a 0, eso significa que A por D menos B por C es igual a 0. O, si sumamos BC de ambos lados, obtengo que AD es igual a BC. O, puedo manipular algebraicamente un poco más esta expresión si divido ambos lados entre B y D. Déjame hacerlo. Voy a dividir todo entre B y D, estas D se cancelan, estas B se cancelan, entonces obtengo que A entre B es igual a C entre D. Por lo tanto, podemos pensar en la situación donde la razón entre A y B es equivalente a la razón entre C y D. Ahora bien, también podemos pensarlo de otra manera. Si anoto mi ecuación original AD igual a BC, podemos dividir de ambos lados entre C y D. Déjame hacerlo. Si divido ambos lados entre C y D, entonces nos quedaremos con A entre C es igual a B entre D. Entonces, la razón entre A y C es igual a la razón entre B y D. En todas estas situaciones tendrás una matriz no invertible, porque el determinante será igual a 0. Bien, veamos algunos ejemplos. Quiero que me diga si las siguientes matrices son o no invertibles. Tenemos primero la matriz 5, 1, 3, 2. ¿Es esta matriz invertible? Pausa el video e inténtalo. Bueno, el determinante de esta matriz será 5 x 2, lo cual es 10, menos 3 x 1, lo cual es 3, entonces 10 x 3 es 7. Como 7 no es igual a 0, entonces sabemos que la matriz es invertible, podemos encontrar su inversa. Ahora, ¿qué hay de esta otra matriz? La matriz 10, 20, 250, 500. ¿Es esta matriz invertible? Bueno, el determinante de 10, 20, 250 y 500 será 10 x 500, lo cual es 5,000, menos 20 x 250, lo cual también es 5,000. Por lo tanto, el determinante es 0. Una vez más, si queremos encontrar su inversa, entonces calcularemos la matriz adjunta y la multiplicaremos por 1 entre el determinante, pero 1 entre 0 no está definido, por lo tanto, esta matriz no es invertible. Espero que todo esto sea de ayuda. Nos vemos en el siguiente video.